La actividad cultural del fin de semana viene marcada por la celebración del acto de clausura de la cuadragésimo semana Cervantina. Un acto que comenzará a las ocho y media de la tarde en el Teatro Cervantes con Enrique Cornejo como mantenedor del mismo. De igual forma y durante su desarrollo la asociación Hidalgos Amigos de los Molinos procederá al nombramiento de José Julián Gardé como molinero de honor, María Jesús de Frutos como Dulcinea de honor y Cristina Sánchez como molinera de honor. El nombramiento de socio de honor de 2018 será para el criptanense Albino Díaz Ropero. Además de estos nombramientos y tras su aprobación en pleno, el ayuntamiento hará entrega de la placa al mérito cultural, por un lado a la asociación Hidalgos Amigos de los Molinos y por otro y a título personal a su presidenta, Lola Madrid. Destacar que la música ocupará también un lugar destacado durante el acto, música que estará a cargo de la pianista Haruko Tamaki. Recuerden que la cita es esta misma tarde a las 8 y media en el Teatro Cervantes. En otro orden de cosas y previo a la celebración de este acto de clausura, la Plaza Mayor de Campo de Criptana acoge a partir de las 5 y media de la tarde y con motivo del Día Internacional de la Danza, el próximo domingo 29 de abril, un espectáculo de música y danza a cargo de alumnos del Colegio Nuestra Señora del Rosario de Campo de Criptana, en colaboración con la organización Cultura Arte. Si quieren disfrutar de la música y la danza en vivo, la cita es esta tarde a las 5 y media en la Plaza Mayor.